Javier Garza es analista, periodista, escritor, consultor y comentarista de este programa. Javier, no es solo que se fue Tatiana Cloutier, sino cómo se fue Tatiana Cloutier. ¿Qué te parece? Carlos, buenas tardes. Sí, creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque al final de cuentas renuncias en el gabinete van y vienen, pero en este caso toma una mayor relevancia, primero por el perfil de quién es el integrante del gabinete, una de las figuras más visibles, más conocidas, no nada más por su apellido, sino también por la forma en que ella se había desenvuelto en la arena pública ya desde hace muchos años. Y la manera un tanto críptica en la que ella se va con una carta de renuncia muy generosa y muy elogiosa hacia el presidente López Obrador, pero que esconde todas las razones que podemos especular tú y yo y todos en la audiencia sobre por qué se fue. Yo creo que si nos ponemos en los términos beisboleros que ella estaba utilizando, más bien tendríamos que decir que Tatiana Cloutier había llegado a un punto en el que ni pichaba ni cachaba, pero peor aún, en Palacio ni siquiera la dejaban batear. Estaba realmente ya en riesgo de caer en la irrelevancia, sobre todo porque aún si ignoramos las razones por las que se fue, si hubo diferencias en lo económico o en lo político o incluso en lo filosófico. Lo que sí veíamos era un alejamiento entre las posturas que está tomando crecientemente el presidente López Obrador y lo que Tatiana Cloutier representaba desde que empezó su carrera política y también lo que significa su apellido.